Hace unos meses tanto Coscu como Grafo, Bugax, Seco y Cypher habían anunciado que armarían el equipo de Coscu Army Esports de LOL. El día de hoy hubo un anuncio importante y es que Coscu Army Esports se unió con Kru, el equipo del Kun Agüero y competirán en la LVP en busca de ascender a la LLA. Así lo informaban en las redes sociales de Kru. Primero con un video del propio exjugador y dueño del equipo pidiendo que realicen el anuncio. Dale pa, dejen de volver ya con las redes de Kru y bueno dale, díganlo de una vez porque ya me están cansando, dale, 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 dale pa, chao. Y a los minutos salió el video en el que Coscu junto a los demás streamers y jugadores daban el anuncio. El camino de Kru en la LVP comenzará el 26 de este mismo mes en busca de su sueño y el de sus jugadores de ascender a la máxima categoría de LOL en Latinoamérica.